Vamos con Barricade clase deluxe para Transformers Siege y como es típico en este tipo de videos voy a hacer la comparativa con bueno iba a decir con el diseño previo pero el diseño original de Barricade ya no se parece en nada al diseño actual de Barricade entonces no haré esa comparativa pero si haré la comparativa con la imagen que nos confirmó que íbamos a tener a Barricade para Transformers Siege y obviamente las comparativas con las figuras previas así como también la comparativa entre las dos figuras actuales de Barricade y bueno vamos a comenzar con esto aquí tenemos a Barricade que es un remoldeado y repintado de Prowl clase deluxe de Transformers Siege y ya comenté que me agrada más esta figura que la de Prowl y bueno esta sería la primera figura de Barricade fuera de la continuidad de las películas a ver si tal vez un blackout eso sería interesante de ver a ver qué pasa en el futuro pero bueno vamos a comenzar con las comparativas aquí tenemos la comparativa con la imagen que nos confirmaría que íbamos a tener a Barricade para Transformers Siege y como ven pues varían en cuanto a detalles como por ejemplo la cara que tiene como una especie de máscara de batalla de color gris mientras que la figura va a tener una cara en color dorado el pecho que también se ve diferente por la posición y forma de las luces pero bueno continuemos aquí tenemos la figura de Prowl aquí la comparativa en modo vehículo que se supone que deberían de decir exactamente lo mismo en las puertas que vendría a ser policía en Cybertroniano o eso se supone así que continuamos aquí tenemos la comparativa con Barricade de Transformers Prime y sí a pesar de que esta figura no salió para todo el mundo pues era una de las pocas figuras que tiene Barricade fuera de la continuidad de las películas y pues esta figura es un repintado y ligero remoldeado de Smowscream que técnicamente es un repintado de Prowl de Transformers Prime pero bueno la cuestión de repintados y remoldeados de Transformers Prime que los vemos en modo vehículo aquí la comparativa y esta va a ser la primera vez que voy a hacer la comparativa con la figura original de Barricade que como ven pues no se parecen en nada ya lo único que comparten actualmente es el nombre y que la cara de la figura original es de color digamos bueno es amarillo y digamos que es dorado y es lo único que que llegarían a compartir de bien fuera pues Barricade ya ha cambiado muchísimo en comparación con su figura original y vamos con la comparativa con las dos figuras actuales de Barricade que vendrían a ser la de Transformers Siege y la figura de Transformers Studio Series que bueno dos formas distintas de ver a Barricade y habrá que ver cómo manejan a Barricade en la próxima serie de Transformers que asumo Barricade va a salir habrá que ver cómo manejan al personaje espero y lo manejen mejor que en las películas y que no desaparezca para aparecer episodios episodios después y luego vuelva a desaparecer para aparecer nuevamente con un nuevo modo alterno y un cuerpo diferente a ver qué pasa con con Barricade en futuras series de Transformers así que sin nada más que agregar me gusta favoritos comenten aquí abajo lo que piensan de esto y nos vemos en un próximo video hasta el siguiente y cortamos vamos a ver